SpainFresh es una plataforma para la promoción exterior del arte y la cultura relacionados con España. Tiene tres objetivos principales que son la internacionalización de propuestas creativas de varias disciplinas, la inserción de esas propuestas en circuitos alternativos que ya existen en varias ciudades del mundo y la creación de nuevos canales comerciales de intercambio de esas propuestas culturales. Buscamos disciplinas que van desde la música, las artes plásticas, las artes escénicas o el net art, la videocreación. Todas propuestas que comparten tres características principales. Son propuestas que pertenecen a creadores de generaciones que vienen desde los 70 hasta ahora, creaciones que están reconocidas a nivel nacional y europeo y propuestas que tienen un lenguaje internacional, un lenguaje muy exportable. Nuestra labor es triple. Queremos ser agentes culturales intermediarios entre el creador y las instituciones y los espacios. Queremos ser también imagen de marca, poder crear una marca de estas creaciones, otra marca España que creemos que es posible y que existe. Una marca España que pertenece a unos estratos que no están tan reconocidos con creaciones como pueden ser gente que está en la primera línea de la creación contemporánea actual, pero que está latente, es un caldo de cultivo muy latente que creemos que existe y que merece ser también reconocido y exportado fuera. Bueno, Spain Fresh, somos un grupo de agentes culturales y gestores culturales que con nuestros perfiles un poco nos complementamos. En mi caso concreto, yo soy gestor cultural y he tenido la oportunidad de trabajar en Nueva York dirigiendo algunos proyectos culturales en una fundación y luego me acompaña Abraham Rivera, que es historiador del arte y comisario, que tiene una trayectoria bastante extensa en España y en concreto en la ciudad de Madrid. Los dos nos vamos complementando un poco con nuestros roles y nuestras experiencias para sacar este proyecto adelante. Adicionalmente, nos acompaña más gente que tiene experiencia en temas de producción, en temas de publicidad y relaciones públicas. Somos un equipo pequeño que acaba de empezar, pero que poco a poco quiere ir creciendo. En función un poco también de las necesidades, de las oportunidades o de los programas donde se nos invite. Tenemos un pequeño apoyo institucional desde AECID, que nos ha apoyado desde el principio a nivel promocional, a nivel de facilitarnos las cosas un poco a nivel institucional, de poder acceder a mercados internacionales. Tenemos un apoyo desde el sector académico, la Universidad de Nueva York nos ha apoyado y nos ha abierto las puertas para poder presentar nuestro proyecto en Estados Unidos. Y también la Embajada Cultural de España en Estados Unidos o el Consulado de Cultura de España en Nueva York también están respaldando nuestras propuestas. Desde el sector público, desde el sector académico, como es la Universidad de Nueva York, pues nos han apoyado firmemente para ser nuestra carta de presentación ante el público americano. Entonces, bueno, nos lo han puesto bastante fácil en ese sentido. Nos han abierto sus puertas un poco para comenzar a tener visibilidad allí. Entonces, bueno, pues es una oferta que no hemos recibido desde otros sitios. Entonces, bueno, pues también eso nos ha empujado a comenzar en la ciudad de Nueva York. Lo principal es, sobre todo, ofrecer una idea diferente de lo que es la marca España. Sobre todo con artistas y con propuestas que nos damos cuenta de que cada vez son, si no más mayoritarias, sí que son representativas, pero que no tienen el espacio que nosotros pensamos que debería tener, pues por la situación económica, muchas veces artistas de un recorrido ya más largo, pues se ven obligados a todavía mantener un determinado estatus o estar trabajando en determinados lugares que no les corresponde. Entonces, nosotros pensamos que los artistas que vienen por detrás necesitan avanzar y necesitan ocupar este tipo de lugares. La dificultad en cuanto a la elección, pues pensamos que hay suficientes galerías emergentes, premios y certámenes que se ocupan de este tipo de personas como para darnos pistas de lo que está sucediendo y de qué manera podemos nosotros situar a estos artistas. Yo creo que hay un trabajo y hay determinados artistas muy, muy, muy importantes o que deberían de tener ya un salto en el extranjero que vemos necesario y que desde el espacio público, desde el privado, no se están ocupando. Entonces, nosotros seríamos como esta conexión, en este enlace con el extranjero. Nuestra idea es que en el futuro Spain Fresh pueda exportarse a más países, poder crear una red internacional donde nuestras propuestas se puedan insertar en los programas de circuitos alternativos que ya existen. La idea es seleccionar muy bien esos circuitos donde creamos que hay un caldo de cultivo creativo y donde se apuesta un poco por lo emergente. Y bueno, pues que Spain Fresh se pueda asociar, o sea, los artistas que estén incluidos dentro de nuestras propuestas se puedan asociar muy bien a nuestro nombre y poder crear una imagen de marca, una imagen de producto, de calidad reconocido aquí, muy exportable y con un lenguaje muy internacional y, bueno, pues muy vendible fuera. Sí, esa selección yo creo que también hay que hacer hincapié en la parte de los artistas. Intentar crear un nombre para nosotros y también para esos artistas. Intentar hacer que la marca Spain Fresh sea lo suficientemente representativa de una escena o de diferentes escenas que van evolucionando en España y para poder exportarla al extranjero. Esa es nuestra idea.